Y nos vamos a California, en Estados Unidos. Al menos cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo masivo registrado este domingo durante una reunión familiar en una casa de Fresno, en California. Bill Duelli, teniente del departamento de policía de Fresno, declaró ante la prensa que la policía había sido informada sobre la balacera justo antes de las seis de la noche, esta tarde, hora local. El incidente ocurrió cuando un grupo de personas se reunió en el patio trasero de un residente para mirar un partido de fútbol. Fue entonces que un atacante desconocido entró a escondidas en la casa y abrió fuego para después darse a la fuga.